Muy buenas tardes, claro que sí, aquí nos encontramos con Manuel Pérez, más conocido como el Profe H, quien nos viene a hablar un poco acerca del conversatorio fútbol para todos. Cuéntenos, Profe, ¿de qué se trata este conversatorio? Bueno, este 26 de agosto vamos a tener un conversatorio con el Profe Pelufo, quien muy amablemente ha decidido venir a Barranca Bermeja y tener una conversación con la comunidad deportiva, para técnicos, presidentes de clubes deportivos y todas las personas que tengan que ver con el fútbol en Barranca Bermeja pueden asistir. Los padres de familias que tengan dudas, que quieran saber algún tema referente a salida de Barranca Bermeja o por qué no se sale o qué procedimientos son los más adecuados, pues el Profe estará dispuesto a definir algún tipo de respuesta. Claro que sí, cuéntenos en qué lugar y a qué hora se estará realizando este conversatorio. Bueno, esto lo vamos a realizar en la sede Proi Club, una sede que estamos organizando vía al llanito, más o menos a siete minutos aquí de Barranca Bermeja, un sitio que estamos adecuando precisamente para poder tener este tipo de conversaciones al aire libre, con buen público. Estamos en eso, trabajando y esperando que la comunidad deportiva, especialmente los que tengan que ver con el fútbol, nos acompañen. O sea, cualquier persona que esté interesada en el tema puede acompañarlos ese día. Sí, cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un directivo o un técnico, como dije anteriormente, un padre de familia. No hay costos, no tiene costos por la asistencia. Esperamos la mayor cantidad de asistentes posible. Listo, muchas gracias, Profe. Recordemos que como invitado especial estará Norberto Pelufo. Y sigan ustedes en estudio con más información.